Muy buenos días, queridos amigos de Despierta Valle. Nos encontramos, usted se preguntará, ¿en dónde? En un rinconcito de la ciudad de McAllen, que como usted puede ver, es bastante agradable. Mi querido Ángelo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos. Suco 83 se hace presente. Háblanos un poquito acerca de este gran lugar, exquisita comida, un ambiente espectacular y unos platillos nuevecitos. Así es. Bueno, amigos, ya conocen lo que es Suco 83, restaurante italiano. Ahorita, como bien mencionas, platos exquisitos, platos nuevos. Estamos incrementando nuestro menú, integrando nuevos platillos. Platillos un poco más pequeños, platillos un poquito diferentes, pero siempre con el toque italiano, para que el paladar también cambie, ¿no? O sea, sabemos que la comida aquí es deliciosa, que tenemos grandes platillos, un gran chef, pero a lo mejor quieres intentar algo diferente, pues ya lo tenemos aquí. Por ejemplo... A ver, estamos hablando entonces de... Este es el carpaccio de escalopa o scallop. Ok. Estos son unos scallops cortados muy delgaditos, rebanados más bien, muy delgaditos, que vienen acompañados de un limón especial que marinamos en miel durante varios días, una vinagreta de cítrico, lo que se le llama caper berry, también viene frita. Tiene unos, ya saben, unos micro greens, cositas ahí también para decorar y cambiar la textura. Y, bueno, a mí en lo personal... Ya se me se va la boca. Además del carpaccio, lo que más me gusta es que tenemos un parmigiano frico, que viene siendo un queso parmesano, que se hace como un chicharrón. Es como doradito. Entonces es bien diferente, o sea, es muy rico, la verdad. Y aparte de disfrutar estos nuevos platillos, que a partir de este mes usted lo podrá encontrar aquí en Succo 83, también tenemos una ambientación maravillosa, un bar excelente, happy hours con nosotros. Por supuesto, tenemos happy hours de lunes a viernes, los lunes tenemos, fíjense, las cervezas a 3 dólares. No, maravilloso. Importadas o domésticas, los martines y las margaritas a 5, y las pizzas, saben que tenemos pizzas artesanales, ¿verdad? Las tenemos a mitad de precio, los lunes de 5 a 7. ¿Lunes de 5 a 7? Exactamente. El martes tenemos el house wine y las sangrías a 5 dólares también, que es un hitazo. Los fines de semana vendemos muchísima sangría, a la gente le encanta. Tenemos una sangría nueva que tiene una paleta adentro, el popsicle sangría, que es un hit. Seguro ya lo vieron en Facebook o en Instagram. Porque está muy activo en todas las redes sociales también. Sí, ahí vamos, ahí vamos en eso. Los miércoles tenemos a 5 dólares también los martinis y margaritas, perdón. Los jueves a 5 dólares todos los whiskeys. Y los viernes tenemos a 5 dólares todos los cócteles clásicos. Ahora, también tenemos la oportunidad de que podemos venir con nuestros amigos, nuestra familia, cenar rico, tomar una bebida y escuchar una música espectacular también. Claro, tenemos música en vivo los fines de semana. Tenemos artistas invitados, especiales, vamos cambiando. Tenemos ahorita los sábados como artista fijo a Tren, que es un grupo muy padre, la verdad. Trae un concepto nuevo, hace sus propios arreglos, es inglés y español. Entonces, de repente tú volteas y ya está toda la gente del patio bailando, cumbia, cosas así. O sea, que no te esperas. Y luego no nos gusta, ¿verdad? Y luego no nos gusta. Claro, pero pues también de repente te tocan un buen jazz, un buen blues o un rock clásico, ¿no? Oye, Ángelo, y también podemos venir y grupos de oficina, de alguna empresa en particular, ¿podemos rentar el lugar y podemos tener un reservado para nosotros? Claro, por supuesto, contamos con un salón privado. Bueno, la capacidad es de 25 personas. Ese, si ustedes, por supuesto, consumen con nosotros, es cortesía de la casa, no se los cobramos, ¿no? Y tenemos el patio, que tiene capacidad de hasta 120 personas. Me encanta, de verdad. Es precioso, con la pantalla, con videos, música en vivo. Hombre, que más puedes pedir. Sí, ahí hemos tenido bodas, primeras comuniones, bautizos, eventos corporativos. Uy, pero nada que ver un bautizo aquí. O sea, bueno, digo, el bautizo es para los pequeñitos y resultamos los adultos disfrutando de todo, ¿verdad? Es que abrimos a las 11 de la mañana. Ah, eso es muy bueno. Claro. Sí, sí, he tenido eventos que a las 11 de la mañana ya está aquí el bautizo o salen de la iglesia, se vienen para acá y, pues, ya después en la noche el patio ya cambia el giro. La ambientación. ¿No? Se hace un poquito más de noche, ¿no? Entonces, hay fiesta, bautizo y luego torna bautizo en Zucca 83. ¿Dónde estamos ubicados? En el Expreso 83, a un lado de Mambo Seafood. Estamos abiertos de lunes a domingo. Cambiamos el horario de los domingos de, ahora es de 1 a 8. Los esperamos, mismo menú, misma comida, pero más rico. Así que ya lo sabes, Zucca 83 es una excelente opción para venir a divertirnos y disfrutar de una noche espectacular y una comida deliciosa. Gracias, mi Angelo. Gracias, usted. Vamos a un corte. Nos tardamos. Regresamos.